Mi nombre es Marcelo Bertuccio. En este podcast nos ocupamos de la creatividad, de qué manera está al alcance de cualquier persona y cómo, a través de ella, podemos generar la revolución creativa. Hola, hoy te propongo que volvamos a pensar en algunas cosas que venimos pensando en los tres episodios anteriores. La creatividad es cambio, transformación. Sucede cuando el statu quo, statu quo de algo, de alguna situación, se agota y necesita convertirse en otro, sea esto en la obra o en la vida. La revolución es cambio, como la creatividad. ¿Por dónde puedo empezar a cambiar? Por mí mismo, por uno mismo. Yo puedo cambiar, soy lo que tengo más a mano, soy la evidencia más concreta de mi existencia. ¿Cómo se cambia creando? Para crear, que no es otra cosa que integrar los aparentemente opuestos, aceptar toda la situación que se presenta, todo el conjunto de la situación, poner todo eso en relación, darme cuenta de que todo eso es la situación en la que estoy, viviendo o creando una obra, aceptar esa percepción total que tengo de la realidad o de mi material y hacer que todo eso que me pasa, lo bueno y lo malo, lo cómodo y lo incómodo, lo feliz y lo desgraciado, todo eso forme parte del material con el que voy a trabajar, de la situación que voy a observar, de eso que me está pasando. Es imprescindible, decíamos, el salto al vacío. Este acto creativo se produce a través de un salto al vacío, como un chapuzón, decíamos. La acción verdadera, lo que yo hago en mi vida y para mi vida y con mi vida, empieza a suceder cuando lo saco de mí, cuando con lo que pienso o lo que imagino, si estoy creando una obra y lo que siento, hago algo. Decíamos también que muchas veces tendemos a cuestionarnos una decisión del pasado, debí haber hecho otra cosa. Y yo te proponía que pensaras en que es mucho más interesante y mucho más fructífero formularse qué puedo hacer la próxima vez en una situación similar, qué aprendo de esta decisión que para mí hoy fue mala, qué aprendo, qué aprendí, qué puedo aprender para que la próxima vez que me pase algo parecido, por lo menos no repita el mismo supuesto error. Y esto pensaba también que sirve mucho planteárselo como el ejercicio sencillísimo de convertir una afirmación que nosotros percibimos muy segura de parte nuestra, que emitimos o que escuchamos o que leemos, en una pregunta. Fijate que si yo digo, debí haber hecho otra cosa, me pregunto, ¿debí haber hecho otra cosa? Esto hace que empiecen a aparecer respuestas hipotéticas posibles que mi mente racional me proporciona. Entonces, una conducta creativa opera aquí, ahora, con todo lo que tiene y con eso hace algo. También dijimos que para la conducta creativa no hay error ni mala decisión. En realidad, lo que hay son pasos en un proceso dinámico. Esto es un proceso que se va transformando permanentemente. Todos esos pasos tienen el mismo valor, nos conducen al mismo lugar, al lugar de la expresión de nosotros mismos, a través de nuestra conducta, de lo que decimos y de lo que hacemos, o de nuestras obras, si nos dedicamos a la actividad artística. Hablamos también de la intuición, esa mente intuicional, que se pone en marcha cuando los argumentos y las hipótesis y las preguntas de nuestra mente racional se acaban, pero en un aspecto concreto y operativo, no como una fuerza misteriosa que viene de fuera de mí, de fuera de nosotras, de nosotros, sino como algo que sucede en mí mismo y que es creado por la armonía que se produce entre mi cuerpo, mi emoción y mi razón. Lo que Gurdjieff, el maestro ruso, menciona como cuarto camino, un camino que está constituido por la relación creativa entre el cuerpo, la emoción y la razón. Cuando estos tres aspectos de nosotros están alineados, son coherentes entre sí, arman un sistema, entonces aparece nuestro verdadero saber, saber eso que podemos llamar intuición. Hasta ahora venimos asociando la vida y la obra más o menos simétricamente, como si los procedimientos que aplicamos en una y en otra fueran correspondientes, fueran el mismo. Creo que en uno de los episodios, te lo digo así con mucha seguridad, que los procedimientos son los mismos. Sin embargo, en relación a la imaginación, pasa todo lo contrario. La imaginación tiene una función creativa cuando sirve para la creación de obras, desde una sinfonía hasta una tarta. Y es negativa cuando pretendemos aplicarla a la realidad, cuando imaginamos aspectos de la realidad. Esto, por supuesto, es algo que aprendimos. Vivimos en medio de un enaltecimiento de la fantasía. Hablamos de las distorsiones cognitivas, de Aaron Beck y otros, y hablamos en este sentido de el invento de la realidad. Sufrimos mucho más por lo que imaginamos que por lo que vivenciamos, lo que experienciamos. E inventamos mucho más lo que nos dicen que lo que escuchamos. Aunque estemos calladas, callados, estamos hablando internamente sin parar si no nos damos cuenta y no tomamos el gobierno sobre este mecanismo del parloteo interno permanente e intrascendente, repleto de distorsiones cognitivas. Carl Rogers habla de relaciones terapéuticas por fuera del consultorio del counselor, del espacio de la relación de ayuda específica, sino que las relaciones vinculares en las cuales se acepta a la otra persona como es, se la escucha verdaderamente, con verdadero interés y se es frente a ella una misma, uno mismo, verdadero, verdadera, genuina, espontáneo, una relación que no se basa en la disputa de poder, que no está organizada en relación a la competencia ni al estatus, que no pretende sacar nada de la otra persona, sino juntos, juntes, transformarse, por supuesto una relación absolutamente no violenta, está bien preguntarse qué es concretamente una relación no violenta, qué premisas debe cumplir, en qué malas conductas no debe caer, por eso para Rogers el counseling no es solamente un espacio de ayuda, sino una revolución silenciosa que persigue un cambio de paradigma. También hablamos de la sombra, te recomendé un libro, y fíjate que también negar la sombra, negar esa parte de mí que no me gusta, que me avergüenza, que oculto, que me oculto hasta a mí mismo, también es un acto de imaginación tóxica, negativa. La negación presenta frente a nosotros un panorama tergiversado de la situación que percibimos como real. Una síntesis más dentro de la síntesis. La imaginación no se usa de la misma manera en la obra y en la vida. La imaginación usada en la obra es la imaginación creativa. Todo lo que me imagino es mi material de trabajo, aceptado incondicionalmente, lo que me produce bienestar y lo que no, lo que me estimula y lo que me preocupa. Todo es mi material de trabajo. Esto lo vamos a explorar en otro podcast, en el de Dramaturgia Activa, que voy a empezar a grabar dentro de poco, y que está orientado a la práctica y la teoría de la escritura teatral. Ahí sí vamos a dedicarle mucho tiempo a la imaginación creativa. La otra, la que podemos llamar tóxica, negativa, es la que se filtra en mi percepción de la realidad que tengo aquí ahora y la distorsiona. Doy por sentado que algo es así. No me llama porque le cayó mal lo que le dije ayer. No me llama porque debe estar de fiesta con otras. No me llama porque ya no quiere saber nada conmigo. No me llama porque está avergonzada. No me llama por orgulloso, porque quiere que lo llame yo. la realidad verdadera que puedo percibir fenomenológicamente es sólo que no me llama. Y la segunda, absolutamente verdadera, es que no sé por qué no me llama. Si pudiéramos detener esa máquina de parloteo interno incesante y pudiéramos escuchar lo que las demás personas nos dicen en lugar de inventar lo que nos dicen y pudiéramos discriminar entre lo que sabemos y lo que imaginamos, nuestras relaciones con las demás personas, con nuestro entorno y con nosotras mismas serían muy diferentes. Esa es parte nuclear de esta revolución creativa. Hasta ahora no lo hemos hecho seriamente, dedicadamente. Empezamos a hacerlo hoy. Si encontraste las distorsiones cognitivas, habrás visto que muchas veces, como en el ejemplo recién de ¿Por qué no me llamó? nos adelantamos a una conclusión sin evidencias o incluso cuando tengamos evidencias contrarias. Sería bueno que si querés buscaras vos los ejemplos para cada una de estas distorsiones cognitivas. Otra consiste en centrarse en un detalle extraído fuera de contexto ignorando otras características más relevantes de la situación y dándole todo el valor de la experiencia a ese detalle. Estamos hablando de algo complejo que nos compromete mucho pero nos detenemos en un gesto, un tono, una palabra. Elaboramos una conclusión general al estilo de todos o nadie, siempre o nunca. Todas, todos, 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 todos son así. La exageración o la infravaloración de lo que pasa, una distorsión para más o para menos, la tendencia a considerar cuestiones externas a nosotras, nosotros, como referidos a nuestra persona, otra vez sin que tengamos evidencia. Me lo hace a mí, me lo hace a propósito, hasta incluso a veces al propio Dios quizá le digamos, pero a propósito me mandás la lluvia cuando yo quería irme de picnic. Esta es una cuestión personal entre vos y yo, me lo haces a propósito, haces que llueva para perjudicarme a mí. Bueno, esto es un ejemplo, ¿ves? Se me escapó. Cuando tendemos a polarizar en cuanto al valor que tiene una experiencia, si es buena o mala, absolutamente, a veces imaginamos el peor resultado posible o directamente negamos, como decía antes, a veces le echamos la culpa a otras personas por nuestros problemas o a veces nos culpamos a nosotros de los problemas de las demás, a veces por cuestiones arbitrarias podemos descalificar algunos momentos positivos, algunas ganancias, algunos logros, ni hablar de las expresiones con el verbo deber, ¿debo hacer esto o debería hacer esto? Mucho peor, como dijimos, debería haber hecho esto. Así como antes te sugería cambiar la afirmación rotunda por una pregunta, también te sugiero el ejercicio de cambiar el debo o debería o tengo que o tendría que por quiero o querría, a ver si funciona, a ver si me funciona decir quiero o querría en lugar de debo o debería, tengo que o tendría que. También a veces esperamos que el cambio venga de las demás personas o del mundo entero como una abstracción y no nos sentimos responsables por eso. A veces creemos que tenemos una responsabilidad enorme sobre lo que pasa, a veces sentimos omnipotencia en esa situación y a veces incompetencia, a veces decidimos que las cosas que están bien son las que coinciden con nuestras creencias, con nuestras expectativas y que están mal todas las que se salen de esas creencias y de esas expectativas. También a veces creemos derivado de esto que tenemos la verdad absoluta, la verdad universal y desestimamos cualquier opinión ajena. A veces esperamos que los problemas mejoren por sí solos o que haya una recompensa por el sacrificio que estamos haciendo y otra vez nos desresponsabilizamos. A veces nos centramos demasiado en nuestras emociones o en nuestros sentimientos y consideramos que la realidad es como la estamos sintiendo en ese momento y no dejamos que esa ebullición de sentimientos y emociones baje para que nos deje ver la realidad con mayor objetividad. A veces asignamos etiquetas a las personas o a las cosas y eso y eso nos impide ver cada momento de su proceso cada cambio cada transformación también nos enfocamos solamente en una parte generalmente negativa de lo que pasa y no podemos ver el resto de la situación la situación completa el panorama del que hablamos alguna vez ya. todo esto dicen Beck y otras otros acerca de esta información cuyo procesamiento tuvo errores y que nosotros consideramos como conductas naturales y a veces hasta positivas es muy frecuente que a veces hasta algún periodista o alguna periodista le pregunte a su entrevistado y que te imaginas que va a pasar y a veces sin el que te imaginas y que va a pasar y esto está absolutamente naturalizado no se considera un disparate que te pregunten acerca del futuro del cual no sabes absolutamente nada lo único que tenés en relación al futuro son planes pero la experiencia todavía no la tuviste por lo tanto no sabes hoy nos dedicamos a este repaso de algunos asuntos en los que pensamos en los episodios anteriores porque siempre conviene volver a la información que estamos trabajando que estamos incorporando aprendiendo integrando porque podemos descubrir nuevas perspectivas nuevos elementos nuevos modos de procesar esa información porque con saber con enterarnos no alcanza para nada una vez que nos enteramos de esa información que nos resulta útil necesitamos recordarla para poder integrarla a nuestro sistema y que podamos usarla podamos ponerla en acción espontáneamente cuando lo necesitemos por eso conviene volver a escuchar también los otros episodios porque por supuesto que cuando estamos escuchando cuando estamos atentos atentas a algo también nos distraemos y a lo mejor hay una palabra un verbo que son generalmente definitorios que no escuché por un ruido externo una moto un grito un ladrido pero también puede haber sido por un ruido interno por una distracción por el cruce de un pensamiento cualquier cosa puede distraernos entonces cuando volvemos a escuchar también escuchamos zonas diferentes y nos distraemos en otras zonas en las cuales a lo mejor otra vez estuvimos atentos y como habrás notado afortunadamente en esta revisión sobre los mismos contenidos abrimos otras maneras de pensarlo de trabajarlo de integrarlo de hacer lo propio antes de despedirme quiero recordarte la recomendación de que si te interesa el cuarto camino busca material de Gurdjieff por ahí escribilo en algún buscador como te parezca y vas a encontrar la forma correcta de escribirlo seguramente ya sabes que si estás en la búsqueda de material difícil de conseguir podés contactarme para que si yo lo tengo te lo proporcione y también podés hacer el ejercicio de tomar nota de ese recorrido rápido que hicimos por las distorsiones cognitivas de Beck y otros y descubrir cómo están funcionando en vos esas distorsiones en este momento una manera de trabajar con una con uno si querés volver a escuchar solo las distorsiones cognitivas anda al minuto 12 25 minuto 12 25 para escuchar de nuevo solo la parte vinculada a las distorsiones cognitivas gracias gracias por escucharme hasta la próxima m Gracias por ver el video.